Más de 300 oportunidades laborales, puestos de trabajo, que irán hasta el mes de enero y el año próximo también, de junio a enero. Bueno, la experiencia vivida de anteriores oportunidades de los Jornales Solidarios han sido muy positivas. Muchas gente que cuando están en el trabajo solidario han tenido la posibilidad de un nuevo empleo, de un nuevo trabajo y también generan un primer empleo, generan una primera experiencia y por supuesto que también va a ser parte del currículum de cada persona, de cada trabajador. Así que independientemente de la oportunidad laboral, creo que también tiene otras cosas positivas, algo que en definitiva termina siendo también beneficioso para el futuro de las personas. Así que bueno, en estos 300 puestos de trabajo, 312 puestos, dos tercios son aportes del Gobierno Nacional, un tercio de los gobiernos departamentales y bueno, agradecer y reconocer también el aporte del Gobierno Nacional en lo que son los Jornales Solidarios. Intendente, ¿cuántas personas se inscribieron? Se inscribieron 5.000 personas en nuestro departamento para 312 puestos de trabajo. Yo estaba mirando, observando ahora en los primeros números, muchísima gente joven. Por los números de cédula, son casi todos 5 millones, 4 millones, 5 millones, lo cual pauta claramente lo que hay básicamente, no tengo todavía el detalle, porque tenemos todo un detalle de las edades, pero aún no tenemos el análisis que se realiza en cada llamado, como tampoco el perfil de las personas que se inscriben. Pero indudablemente, en su gran mayoría, son personas jóvenes, muchos estudiantes, muchos buscando ese primer empleo, esa primera experiencia laboral. Así que bueno, de lo que vamos viendo hasta ahora en el sorteo, básicamente es mucha juventud. ¿Ya está definido qué tareas van a desarrollar? Estamos trabajando en eso y va a ser también un poco el perfil de cada una de las personas que salgan sorteadas. Es también la tarea que le vamos a ir encomendando. Pero básicamente van a ser de limpieza de la ciudad. Intendente, es algo importante lo que dicen, hablando que son personas jóvenes, seguramente de alguna manera está reflejando que se necesita más trabajo o más oportunidades para la juventud aquí en Teacuarembó. Sí, sin duda es que sí, o sea, siempre sucede, o sea, es histórico. Las personas jóvenes en su primer acceso laboral es lo que más les dificulta. Y bueno, y en eso creo que también es importante la formación. Entonces tenemos que seguir trabajando en formación. Eso lo hemos visualizado mucho tiempo. Por eso la residencia universitaria, por eso el traslado de estudiantes, por eso tratando de que cumplan, de que puedan llegar a cubrir el segundo ciclo, básicamente, y un tercer ciclo, y después las oportunidades universitarias. La mayor dificultad que existe en el norte del país, y cuanto más lejos de la capital, es la falta de oportunidades y la formación. Por eso los niveles de necesidad insatisfecha o de pobreza en el norte, siempre fueron más grandes que las de la capital y las del sur del país. Y bueno, yo creo que pasa un poco por eso, ¿no? En las oportunidades que los jóvenes demandan y desean y que no las tenían. Y bueno, estamos trabajando en que las tengan, estamos trabajando en darles las facilidades para que estudien. En eso hay que reconocer la descentralización de la Universidad del Trabajo, del polo tecnológico, de todo lo que hace, en definitiva, a la capacitación, a la enseñanza, al desarrollo individual, que se termina transformando en colectivo. Así que en ese esfuerzo estamos, y seguramente con los emprendimientos que han estado llegando a nuestro departamento, las inversiones, inversiones que van a llegar, de gente que ya ha solicitado y ha presentado las oportunidades de inversión y de generación de empleo, seguramente también tendremos mayores oportunidades y mejores oportunidades para los jóvenes, que es lo que preocupa indudablemente. Y bueno, creo que estamos en el buen camino a recorrer de ser facilitadores justamente de las capacitaciones y del desarrollo de los jóvenes. Gracias.